Muy queridas hermanas y hermanos, en el evangelio de este día Jesús anuncia por segunda vez a sus apóstoles que habría de padecer. Naturalmente el corazón de estos se llenó de una gran tristeza y lo mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros, que ante las dificultades de la vida, ante los problemas, ante las enfermedades o esta situación de pandemia que tanto nos preocupa, nos podamos llenar de miedo. Sin embargo, los apóstoles algo que no tomaron tanto en cuenta es que Jesús al mismo tiempo les estaba anunciando la gloria, la alegría de la resurrección. Así que hermanos, ahora nos toca compartir la cruz de Cristo a través de estos sufrimientos, pero el Señor nos promete algo grande, nos promete participar de su alegría, participar de la resurrección y participar de la vida eterna. Por lo tanto, vamos desechando nuestros miedos porque el miedo nos paraliza, porque el miedo nos impide seguir adelante y el miedo y la confianza en el Señor son inversamente proporcionales. Esto significa que si me lleno de miedo, pues tengo poca confianza en Dios. Al contrario, si confío en el Señor, esos miedos se irán disipando. El evangelio de este día nos debe ayudar para que una vez más renovemos nuestra esperanza y renovemos nuestra confianza en el Señor, diciéndole a Jesús una y mil veces, Jesús, en ti confío. Señor, en ti confío. Tengamos una visión de trascendencia que nos haga aspirar a cosas superiores y no solamente a lo que vemos a nuestro alrededor, porque el Señor nos promete, después del sufrimiento, participar de la alegría más grande, participar del reino de los cielos. Que Dios los bendiga a todos.